¿No fuiste admitido o estás por hacer tu examen de admisión a la UDG? Excelencia Diamante es nuestro curso más completo que te prepara para obtener el mejor puntaje posible. Te ayudamos a dominar los temas que encontrarás en tu examen por medio de 5 manuales de trabajo, 30 exámenes de simulación, asesorías extraclase y acceso a un curso en línea con videos sobre los temas del examen, así como ejercicios resueltos y explicados en texto. No te preocupes si tienes dificultades con las matemáticas. Incluimos regularización en la primera semana de clases para asegurarnos de que estés preparado. Contamos también con nuestra plataforma de alumnos SICA, en donde consultarás tu avance y calificaciones de tus exámenes de simulación. Inicia el 14 de agosto, de lunes a viernes, en horarios de 8 a.m. a 12 p.m. y de 4 p.m. a 8 p.m., con duración de 12 semanas. Este curso también está disponible en fines de semana, iniciando el 12 de agosto, los sábados de 8 a.m. a 2 p.m. y domingos de 9 a.m. a 3 p.m., con duración de 24 sesiones. La garantía de curso Excelencia Diamante te permite obtener de 60 hasta 75% de descuento en un segundo curso, en el caso de no obtener el puntaje deseado en tu examen. El curso Excelencia Diamante es la clave para tu ingreso a la Universidad de Guadalajara. Inscríbete hoy mismo y prepárate para el éxito. ¡Gracias!